¿Son incompatibles la era de internet y la tradición? ¿Cómo construir nuestro perfil en torno a nuestra esencia? ¿Se puede ser fiel a tus orígenes cuando tienes éxito? Hablemos de la esencia y de la tradición en la moda. ¡Dentro intro! Los miércoles se va de rosa. ¡Hola, Paola! ¡Vaya lío, eh! Bueno, desastre. ¿Qué ha pasado? Vamos a explicar un poco mejor de lo que vamos a hablar porque yo creo que no se ha entendido nada. Vamos a quedar interesantes. Te comparto cuatro titulares y te dejo tieso, pero no tenemos ni idea. No, o sea, lo que ha pasado es que lo ha escrito Paola y yo le he dicho ¡Uy, esto es muy largo, espérate, que lo ha corto! Y lo ha cortado mal, o sea, culpa mía. Lo hemos escrito en plan como metiendo cabezazos contra el teclado. ¿Qué vamos a hablar hoy? Ahora con nuestras palabras. Claro, nuestro objetivo inicial era hablar un poco de la estética, de la tradición dentro del mundo de la moda, ¿no? Del universo de diseño, etcétera. ¿Qué pasó? Que empezamos a hablar, hablar, hablar y nos dimos cuenta que esto nos daba... Para un capítulo. Claro, bueno, para un capítulo y para tres si queríamos. Porque empezamos a hablar de la tradición, de cómo eso va vinculado a la esencia de cada uno, de dónde venimos, de los erígenes, de las vivencias, de en qué punto de tu vida estés. Entonces, bueno, nos pusimos ya un poco de fumada filosófica las dos. Sí, a ver, siempre dentro de un marco de la moda, pero sí cómo evoluciona cada una de las personas dependiendo de si está arraigado a sus orígenes o a tradiciones y cosas así. Entonces, claro, entre nosotras no sabíamos cómo conducirla y Paula nos dijo, ¿no? Bueno, pues... Pero sí que sabíamos qué personas eran perfectas para hablar sobre este tema. ¿Quién nos podía ayudar? Nuestros invitados de hoy, que son Álvaro Calafat y Ana Pong. ¿Qué tal, chicos? ¡Bien! ¡Ay, qué monos que se ven a la mente en la cámara! ¡Claro! Es que es la primera vez que tenemos dos invitados. ¡Claro! ¡Ay, bebé! Parezco como aquella que dijo, ¡Uy, pero si lo leéis todo, que tenéis un teleprompter! ¿Te lo tenéis? ¿Dónde fue eso? ¿Salo? En el Supervivientes Violeta, ¿no? Sí, 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 fue Violeta, sí. Es que es la primera vez que tenemos dos invitados. ¡Qué guay! Muy importante. Pioneros. Bueno, vamos a presentarlos un poco. He hecho una presentación muy cortita porque, en verdad, yo creo que lo que vais a hablar vosotros va a decir mucho más que lo que yo pueda decir. Venga, voy a decir otra vez la palabra decir. Venga, va. Sois, bueno, Álvaro es diseñador, creó su propia marca, que ahora nos cuentas más cuando empieza y todo ese rollo. Y Ana, patronista de la firma. Exactamente. La gente escueta. Están hartos de verse el uno al otro, todo el día juntos. Sí, 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 pero... 24-7. 24-7. Sí. Aparte de literal. Claro. Sí, claro, trabajamos, vivimos, todos juntos, ¿no? Claro. Le cambié la arena al gato, todo, todo. No tengo gato, te lo uso por perro, pero... Pero sí. ¿Cómo se lleva eso? Pues mira, es la pregunta famosa que nos hacen siempre. Claro, es que a ver... Joder, Marina, tía, qué mierda. No, 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 pero... Siendo objetiva, es una pregunta que se hace desde el morbo, ¿no? En plan, mira, hostia, si yo trabajara con mi pareja igual me mataba. Pues a ver, no ha venido ninguno calvo, así que ya dice mucho. Bueno, se lleva bien, o sea, lo llevamos bien, o lo mejor que podemos, ¿no? Yo creo que es súper bien, porque en plan, yo mucha gente que me pregunta esta misma pregunta, digo, si en mi relación no hay peleas, por ejemplo, de celos o de... Yo sé de que hay que ver qué ha ido, este sí tiene más avisado. No, mis peleas de pareja son, este dobladillo está mal. Este bajo del pantalón está, no sé. ¿Dónde has dejado el lápiz 2B? Exacto. ¿Dónde has dejado la goma que siempre Ana Sánchez o Ana Pomp la roba? No. Tú la robas. La mía. En algún momento se pierde el rastro de la goma. Exacto. Aparte, hay una empresa que factura y solamente hay dos gomas en el taller, literalmente. O sea, antes ya le trabajan seis personas, hay dos gomas y entonces hay pelea física por ese elemento. Sí, pero bueno, en todo sitio tiene su... Su movida, sí. Su movida. Pero creo que también esto es como una ventaja en muchos aspectos, porque también encontrar un equipo de trabajo con el que te entiendas tan bien como te entiendes con tu pareja, también es una ventaja. Claro, tiene sus partes buenas, sus partes malas, como todos, pero... ¿Se ha hecho a llorar? No, no, hoy no voy a llorar, lo prometo. Pero soy muy de llorar yo, ¿eh? No, pero sí, sí, sí. O sea, nosotros lo intentamos llevar lo mejor posible. ¿Os lo lleváis a casa? ¿Movidas del curro? Es inevitable llevarlo a casa. Pero cada vez intentamos que sea menos. Porque tampoco hay una diferencia entre trabajo y casa. Claro, para nosotros no la... Ahora dice, tengo un sarcófago en el estudio, ¿sabes? Típico de trabajar en mola, rollo, no sé diferenciar los tiempos. Claro. Sí, es que justamente pasa eso, es una realidad. O sea, yo, por ejemplo, no sé, hemos estado trabajando en ello de, imagínate, empezar una conversación en el taller, apagar la plancha, cerrar todo, seguir hablando, Tucutucutucu, Tucutucutu, Tucutu, 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 Coger el coche, seguir hablando, Tucutucu, llegar a la casa, sentar nave, la irla de tentación, los supervivientes y seguir Tucutucutu, Tucutu. ¿Pero tú le has visto los bajos que lleva esta de ese vestido barato? Literal, literal. Y dice, pues no quiero que nada que lo que hagamos se parezca a eso. Sí, sí, sí. O llega a lo mejor una cosa que hemos hecho en la colección anterior y llega al taller de nuevas porque ha venido por el showroom o cualquier historia. Y decimos, ¿pero cómo coño pudo salir esto, Ana? ¿Esta puta cinturilla? ¿En qué momento? pero a mí eso me parece muy guay como compartir cosas del trabajo yo martirizo a toda la gente de mi entorno y muchas veces no entienden de qué coño hablo yo siempre digo que ya no podría estar con una persona espero que no, que sigamos para siempre pero no podría estar con una persona que no está dentro de esta industria dentro de mi trabajo que compartamos esto porque si no es muy complicado porque es un trabajo que te absorbe totalmente tiene que ser una persona que o esté dentro o sea, súper mega comprensiva paciente, abierto sí, completamente vamos a hablar un poco cómo empieza la marca claro, contadnos vosotros hombre, fuiste tú la marca lleva tu nombre ya ha salido el tema no, no, pero ahora explicamos la historia de todo esto, pues mira esto fue, yo siempre he sido como un cabeza loca y a mi madre no me gusta que diga que era un nini entonces no le voy a decir pero yo lo era entonces, bueno mamá, censure y claro, en plan llegó un momento en el que dije tío, yo tengo que hacerlo con mi vida tío, porque no puedes ser camarero todos los veranos y en invierno tocarme la nariz bueno total, que dije vamos a ver es que he diseñado de moda que es una cosa que me interesa no sé en qué momento a mí se me ocurrió esto o sea, si me lo preguntan ni idea porque yo nunca de chico no dibujaba bocetos y su puñetera madre como te cuentan muchísimo no eres el típico de cuando tenía ocho años no, no, no yo cuando tenía ocho años era un cafre y a lo mejor la chica con la que estaba siempre conmigo que se llamaba Gema me disfrazaba de pirata y iba al calvario a comprar pan vestido de pirata esa es mi única atracción con la moda y la estética de aquí sale un gran diseñador exacto y de repente pues en segundo de carrera yo notaba como muchísima hostilidad por parte de los profesores y que no había un feedback objetivo siempre porque también yo he sido muy cafre en la carrera y yo no me callaba y cuando había una cosa en la que no estaba de acuerdo pues la decía y creo que eso generó un poquito de no sé malas vibras levanto ampollitas sí y entonces pues en segundo de carrera en el verano Ana y yo porque ya estábamos los dos juntos dijimos voy a hacer una colección tal pero bueno como fue idea mía el concurso tal lo pagué yo tal pero bueno Ana al final me estuvo ayudando siempre desde primera hora y esa colección tuvimos la buena mala suerte que gana el concurso donde vamos primera colección entonces eso generó como una especie de aura negativa en toda nuestra parte académica y ahí pensamos en ello dijimos tío la parte profesional hay que llevarla en paralelo a la parte académica porque si no si nada más que estamos centrados en lo académico cuando salgamos de aquí no tenemos absolutamente nada y dijimos vamos a hacerlo conforme vamos estudiando pues vamos sacando colecciones de ahí salió la segunda colección que se llama Carmida y desde esa segunda colección ya decidimos pararnos a sacarnos la carrera y que no nos quedasen siete por año en mi caso en plan sí claro dijimos vamos a parar ok check vamos a recap un poquitito de todo organizamos un poco todo lo que tenemos y en base a eso pues esperamos por ejemplo un añito y medio y ya sacamos el trabajo final de estudio que fue mi caso que fue el que fue hace el 80 y ahí nace Agro Calafat Marca que a día de hoy la consideramos como la primera colección exacto vale o sea antes era como un concepto más abstracto no era Álvaro Calafat Marca test sí era como prueba porque yo tenía como esta pregunta en qué momento decides hacer una marca bajo tu propio nombre porque yo lo veo eso como muy de valiente porque al final lo que él describe las colecciones es lo que yo pienso es lo que tú eres o sea venimos al tema es que para mí esto fue porque yo creo que ellos eran muy buenos invitados para hablar del tema del origen porque creo que representa muy bien lo que sois vosotros o lo que vivís o lo que todas las colecciones que tiene Agro Calafat Marca tienen que ver o con mi estado mental o con una cuestión que yo pienso o con una cuestión que a mí me ha pasado o que siempre es verdad que la ciño a mí aunque seamos dos la ciño a mí en el sentido de porque tú eres la parte creativa exacto tú eres la parte creativa en cuanto a diseño yo soy la parte creativa en cuanto a patronaje la técnica y todo eso yo a Ana le lanzo un traje de chaqueta negro pero el traje de chaqueta negro el trabajo de diseño textil que tiene de patronaje lo hace claro porque Marina se está muriendo para hacer esta pregunta ¿cuál de todas? a Ana de ¿por qué? no el qué ¿por qué es Sastre? ah bueno cuando hablábamos de la tradición le digo yo flipando es que encima Ana es Sastre no no es que no pero mi pregunta no era esa mi pregunta era que cuando me dijo Ana es Sastre pensé tío que guapo es una pasada porque me encantaría ver las caras de la gente cuando le dices no es que yo soy Sastre ¿sabes? pero así como pero si mi cara fue le dije ¿qué? digo pero si eso no existe yo qué sé desde el mediavo ya 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 no a ver realmente mira yo a mí me cuesta mucho decir eso pero bueno también va en función en personalidad eso lo dice siempre Álvaro Ana es Sastre cute pero es porque a mí siempre me ha llamado la atención la parte técnica ¿no? digamos que de hecho la marca empieza con Álvaro y con el nombre de Álvaro porque lo empieza Álvaro que tiene esa esa parte como más impulsiva de crear y de hacer y de tal y aunque yo he estado siempre en la parte técnica también quería progresar en la parte técnica exacto y he estado como con él siempre y como me han como me llamaba tanto la atención yo estudié Sastre porque era la la técnica ¿no? vamos a llamarla así en plan y me fui a Madrid a especializarme en sastrería porque no sé me encanta es que me parece tan guay y me parece que hay que o sea yo valoro mucho como están hechas las prendas y como no sé la estructura de las prendas sí la calidad debes vivir ahora mismo en un mundo en el que te explota la cabeza hombre con la existencia de Indite o de Shane perdona de Shane bueno no no es que no o sea no es que increíble yo o sea yo es que siendo Sastre cambia la percepción de la vida pero ahora que te diga quizá te voy a decir una cosa que puede ser también un poco polémica la verdad pero yo soy polémico en mí mismo yo flipo más no flipo tanto con Inditex sino con diseñadores bueno también que presentan cosas que dices ni siquiera tienes la excusa de ser Inditex claro en plan tío tendrías que estar haciéndolo bien en plan me están vendiendo un traje por 600 euros y ese traje no vale ni 10 pero es que estás con una Sastre o sea tu percepción del mundo es completamente diferente claro claro es un nivel como mucho más alto a mi parecer que del resto de moda general pero es que piensa que yo cuando me lo dijiste pensé en 10 años igual hacer una película sobre ella sabes típica retrospectiva la mujer que fue Sastre cuando la época del Shane así de modo romántico me encantaría digo sí o sea que por cierto con esto me ha sacado el tema del documental ah claro que yo quería hablarlo que ellos han sacado un documental y que también refuerza este mensaje de lo que estamos hablando del origen de la esencia y demás porque creéis que es tan importante tener un documental sobre vuestro trabajo para que se aprecie el trabajo para que se vea el valor que hay detrás de una marca como la nuestra y que hay una historia dentro de las colecciones que las colecciones sea que era un producto o una manera de hacer las cosas que es de repente cada tantos meses hay una colección y de dónde sale eso cómo se hace cómo de repente el creativo tiene la idea y cómo la lleva a cabo de una idea que está en papel pues que la marca joven en plan yo pienso que yo tengo que luchar el quíntuple que lucha Dior porque Dior hace así y ya tiene 56 que se lo hacen yo tengo que buscarme uno que me salga bien de precio que no me arruine que al final yo pida ayuda al final el documental se ve que el montaje del show de IFEMA lo hacen mis amigos claro porque desfilaron en la Mercedes Bain Madrid claro en plan el show de eso es otro tema en plan de que nosotros llegásemos a IFEMA sin haber sin paso previo por ego o sin pagar una barbaridad de patrocinio que hay marcas que al final pues es porque están allí porque tienen un budget anual que dan a lo mejor pues no sé me lo invento 50.000 euros entonces sí o sí les dan espacio presenten o no presenten me lo invento sí dilo que sus amigos siempre están en el medio yo no quería decir eso pero sí exacto claro entonces esa es la historia nosotros por ejemplo pues lo que el documental cuenta es que dos personas jóvenes se han buscado la vida para ir a competir contra Pedro del Hierro y de repente tener más feedback positivo que ese tipo de marca eso es un poco lo que cuenta el documental en plan pues IFEMA tienes que ir una vez en la vida como vas siendo una moda española fichas y luego ya si quieres seguir yendo pues una oportunidad porque es una plataforma muy cómoda tú pagas un dinero y tienes todo te lo ofrecen todo aparte que la empresa que lo produce es más que es buenísima y la gente de Mercedes encantadora pero bueno también puedes tener otra alternativa como puede ser hacer desfiles por tu cuenta el caso de Alejandro Gómez Palomo por ejemplo en Paloma Spain que ellos lo hacen por su cuenta y está genial también pero nosotros por ejemplo el documental lo que contamos es eso como no hemos buscado la vida para conseguirlo todo los problemas que ha habido porque haciendo un poco de spoiler había un bordador que solo le entregamos un trabajo seis meses antes y a un mes del desfile no había hecho nada ¿Hola? literal entonces de repente al Maybe yo le pido en plan de oye como lo lleva que tenemos que montar el look y él me mandó una cosa que era un auténtico disparate en comparación con lo que nosotros le mandamos que había que hacer claro y el susto que te pegas en ese momento eso se ve en el documental o sea el hígado aquí de golpe ¿qué tal? sí un poco la historia de dos jóvenes ya haciendo un proyecto grande en ese momento no sientes como que te sales un poco de tu ser o sea como de tu naturalidad de tu tranquilidad o sea al final es todo muy extra cotidiano ya como que dices ¿qué estoy haciendo aquí? o sea ¿en qué momento me he metido yo aquí dentro? eso lo pienso yo diez veces al día yo creo creo que es algo muy común ya no te hablo solo de moda en general en trabajos creativos creo que es algo que a gente joven nos pasa cada dos por tres porque te exige tanto de tu vida que al final llega un punto en que ves a tu amigo el funcionario que a ver que también trabaja mucho y tal pero que a lo mejor tiene sus horarios tía yo me muero del asco o sea el suelo fijo para que lo quiera evidentemente estamos en nuestro sector por algún motivo pero que hay momentos en picos que dices Dios mío ¿por qué he decidido renunciar a todo? pero porque entra en nuestra naturaleza ¿no creéis? como esa adrenalina sí a mí lo que lo que yo no soporto por ejemplo es justamente esta mañana desayunando lo hemos hablado con una amiga nuestra te lo prometo yo no soporto es un problema psicológico que tengo que lo trato con la psicóloga que no es que todos trajimos muy bien chicos y la terapia si os dedicas a algo artístico completamente yo no soporto a la gente que no es ambiciosa y yo sé que esto es un problema mío muy serio pues sí ¿qué signo del zodiaco eres? Leo ¡ah! como yo todo se ve aquí tío es que siempre sale a la luz por culpa de Marina tío porque Marina lo dice con connotación yo soy orgullosa no tía que yo soy capricornio igual que yo tía ¿nos casamos? los capricornios también son muy ambiciosos sí total menuda dupla hombre es maravilloso me ha encantado mucho muy bueno decidnos vuestros horóscopos bueno entonces pues ok yo soy como muy en plan no puedo soportarlo en plan entonces en mi entorno hay gente que tiene ese ritmo de vida porque a ellos les encanta y a mí me enfada o sea es que no es que diga me enfada de verdad o sea yo siento enfado pero que no puede ser así ya te lo he dicho mañana hombre no puedo serlo no todo el mundo pues a ver si todo el mundo fuese súper ambicioso y todo el mundo quisiese más no habría espacio para nosotros exactamente opino igual tía esto luego lo cortamos yo no me refiero no me refiero que sea en plan ambicioso al decir quiero ser profesor quiero ser famoso no no yo me refiero por ejemplo yo tengo una amiga que se llama Laura Laura es una chica que ha sido profesora no quiere ser profesora en un colegio ha montado una academia y le va genial claro eso para mí es ole su cojones vale pero siempre esas ambiciones llegan a un punto de acomodamiento claro pero cuando tú ya de repente has montado una empresa súper grande que funciona que tal pues de repente mi ambición a lo mejor es otra y es que una afición que yo tengo como hobby pues la puedo complementar con mi trabajo principal que es otro vale vale sabes ese tipo de gente que no es cómoda que está inquieta exacto en plan el que alguien esté estático en mi entorno de estoy súper cómodo y tal y no quiero hacer más nada que jugar a la play y no sé cuánto que me pasa en gente de mi entorno no puedo me explota la cabeza pero porque somos personas que estamos como todo el rato vinculadas con el trabajo que yo pienso a veces me da pena como la gente de mi entorno porque yo me lo paso bien hablando de cosas del trabajo todo el rato todo el rato soy pesadísima igual tú también es otro problema el que tenemos aquí ya no es otra cosa pero bueno en vuestro proceso creativo ¿qué influencia tienen en este caso vuestros orígenes o cómo habláis de quiénes sois o cómo reflexiones en plan todo eso lo tenéis en cuenta en el proceso creativo o es algo que se ve reflejado colateralmente porque es esencia y sale y punto yo creo que sale y punto o sea yo creo que a ti bueno es que esta parte es de él pero yo creo que le sale directamente ¿no? sí la intención era internacionalizar los conceptos que pueden inspirarte a Andalucía claro o sea en mi caso yo me considero siempre más andaluz que cualquier cosa en el mundo y la ropa nuestra la pone en medio Andalucía o sea no pone en España y hostia Andalucía exacto yo soy como muy nacionalista Andaluz la verdad bueno pues está muy bien y me encanta pues todo me encanta todo en general me encanta el ambiente me encanta así a la calle que haya gente me encanta el acento me encanta la forma de hablar me encanta su idiosincracia ¿sabes? me encanta entonces pues lo que me encanta también me gusta es enseñárselo a la gente de la manera que yo lo veo claro muy internacional sí porque creéis que es posible hacer una moda tradicional a nivel conceptual pero de estética moderna sí porque hay gente que se cree que no es compatible es que a mí la estética moderna ya que es moderno tío a mí ya me aburre un poco es que exacto vuestra marca es moderna sí pero tiene mucha carga tradicional claro exacto entonces ahí para desmitificar un poco para la gente ¿sabes? que lo tenemos como muy arraigado y el igual también ahora hay figuras por suerte como cada vez más en que están abrazando esa parte ¿no? en plan figuras me refiero tanto personajes públicos ponte el más mainstream es Rosalía claro ese es el más mainstream hasta pues otras firmas pues yo que sé Palomo Spain que también han internacionalizado un poco esa idioma hombre eso es muy bueno para nosotros sí claro siempre a mí por ejemplo me encanta Mestiza ¿sabes quién son? sí claro que sé un ejemplo de Andalucía moderna vamos a ponerlo en contexto son dos DJs que combinan la música tradicional española flamenco ¿no? con el tecno música electrónica es como lo que hace Bayuca con Galicia en este caso sí yo creo que estamos llegando como a un punto muy guay a nivel moda nacional porque estamos empezando a amar lo que nos ha dado nuestra tierra porque yo creo que hemos pasado mucho tiempo como repudiándolo un poco ¿no creéis? o sea esto es muy interesante no sé si siempre os habéis sentido tan vinculados a los orígenes y a la tradición porque a mí por ejemplo me pasa que he pasado como dos fases la de rechazo y luego la de jolín esto me encanta me gusta me siento identificada sí yo creo que también claro siempre hay ese momento en el que te sientes un poquito en plan que lo rechazas pero luego vuelve porque al final es tu origen ¿no? y aunque nosotros en las colecciones siempre ha estado nuestros orígenes ¿no? siempre siempre lo que pasa es que a lo mejor dentro del proceso pues sí que hemos sentido algo bueno hablo por mí no sé si tú la primera colección la primera colección era una oda al origen la de Tobalo sí exactamente porque Tobalo era súper andaluza incluso como apodan a mi familia en el pueblo exactamente o sea la primera colección se llama como el apodo de su familia mi abuela es Rosy de Tobalo exacto ¿sabes? porque era como un apodo con el que ya te hilaban con qué familia era claro entonces como súper arraigada al origen de las técnicas que hacían en mi familia no sé qué tal en fin un poco de eso y luego cuanto más hemos ido avanzando en las colecciones más sutil es ese ese vínculo vínculo existe pero cada vez más sutil claro sí me encanta modernizándose ¿no? con lo que estamos hablando antes que ahora has dicho como que se vinculaba con mi familia y tal el tema de la artesanía también supongo que estará como muy súper lo que sí porque por ejemplo el abuelo de Ana es artesano ahora entendemos todo claro ahora entendemos todo es que le lleva la sangre no era capricornio es que su abuela era artesana y su abuela también o sea ¿qué hacían? mi abuela era abordadora ahora por ello explica lo de Pomp que viene de ahí claro exactamente justo lo que estaba hablando antes mi abuela era abordadora ¿vale? pero yo prácticamente no la conocí porque ella falleció cuando yo tenía dos años entonces claro no recuerdo nada ella se llamaba Aurora Ponferrada claro y como a mí me viene esto de coser pues igual que lo que estaba diciendo Álvaro que a mí no que yo no he cosido o sea yo no he nacido con nadie cosiendo ni nada te imaginas salió de su madre con escuadra y cartabón ¿sabes? no pero es verdad que nunca lo he visto y me nació ¿no? y bueno el vínculo así más cercano de las familias era mi abuela que era Aurora Ponferrada y de ahí cogí el Ponf por eso Ana Ponf ¿vale? ay que guay como mantener eso sí como soy también muy familiar y todo bueno en fin historias y tu abuelo es artesano ah bueno eso y mi abuelo es evanista de madera exacto y el talla madera pues todos los pasos de trono de semana santa que están así como todo ornamentado ornamentado exacto esa es la palabra pues lo hace a mano bueno también las imágenes de vírgenes no pero restaura es la restaura bueno en fin es muy vinculada a la semana santa pero bueno en la semana santa hay mucho bueno aparte super andaluz todo es que ves como eran los invitados perfectos yo te lo dije no no desde luego ha dicho semana santa check ya está pero sí que él ha hecho pues todo eso y un artista sí qué guay bueno es que además bueno todo lo que rodea la iconografía de la semana santa va mucho más allá de la propia semana santa o sea total bueno mi familia también es andaluza entonces todo lo que tenía que decir esto va muy relacionado con el tema de la esencia y los orígenes en cataluña un montón de gente me atrevería a decir que la mitad de la población somos hijos y nietos de población inmigrante de andalucía y esto aquí tiene un nombre se llama charnego sí sí y es como un poco como viviendo tantos años aquí no lo sabía pues mira se llama charnegus en catalán es charnegus y es una palabra un poco despectiva o sea su origen es despectivo claro como decir no son catalanes de verdad son charnegos entonces eso que faltosos sí es un poco faltosillo ahora ya no evidentemente ya no se dice con esa connotación etcétera pero como que eso a ti te genera un rechazo hacia de dónde vienen mis abuelos a que mi abuela a mí me hable en andaluz porque yo cuando hablo con mi familia me sale todo el acento en plan de golpe la gente que me conoce del entorno laboral de golpe como que se sorprenden mucho uy por qué hablas así tal entonces eso te genera como a esconderlo o a taparlo o a no enseñarlo sí y cada vez más cuando he sido adulta pues me gusta más decir no mira mi familia es del desierto de tabernas no mira tal no sé qué y como que lo vas explicando más y eso es muy guay te reconcilias ahí con una parte de sí yo creo que esto lo ha pasado a mucha gente no es mi caso bueno es que tú eres de Valencia ya es que yo soy de Valencia y tío no sé qué nos pasa a la gente de Valencia es muy orgulloso de ser de Valencia super somos pesadísimos ay me encanta es que hay algo tía hay algo o sea no conozco ni un valenciano que no le mole ser de Valencia que egocéntrico que existe que comente en este vídeo sí exacto comentadlo porque no lo sé por qué no me ha pasado nunca y yo he vivido muchos años aquí en Barcelona y siempre he sido como de Valencia ¿sabes? rollo orgullosa que os iba a decir así cosas que tengo como dudas ahora que estamos conectando un poco como con nuestro origen pensáis que cuando te empieza a ir bien o sea es un poco como en retrospectiva hemos hablado un poco de atrás presente futuro ¿creéis que cuando te empieza a ir bien mucha gente se desvincula como de sus de su esencia sobre todo? hay muchos casos ¿no? de eso o como lo vivís vosotros o como creéis que os va a afectar o si lo habéis pensado alguna vez si lo hemos pensado claro sobre todo por él sobre todo por él que nunca lo superaría sobre todo porque Álvaro es Leo sabe que va a ser la persona más famosa del mundo y claro tiene que sopesar cómo actúa alguien extremadamente famoso andaluz te lo juro que yo Álvaro sí que vuela mucho ¿no? sí, sí no dale dale habla de mí ¿te imaginas vamos a el confesionario de Álvaro bye Ana aquí desahogándome no, no pero sí que se te puede ir un poco la olla ¿no? si de repente consigues como muchas de tus metas pero yo creo que eso es inevitable sí pero bueno para eso está mi figura que yo le sujeto yo siempre digo yo siempre digo que yo soy como un niño con su globito que está el globito de Helio vale pues Álvaro el globito y yo lo sujeto ahí los pies en la tierra eso es bueno pero porque al final no sé es como que a la hora dice ay hemos conseguido esto y es como vale hemos conseguido esto pero todavía queda mucho más ¿sabes? como así pero bueno es complementario sí complementario claro es su contrapunto un poco sí a mí me encanta hablar y hablar de negocios y buscar dinero es Leo y tener una reunión con no sé quién y tal y no sé cuánto eso me encanta sí ahora la que hace la factura y lo tecnifica todo literal normal que no te guste no, no pero yo soy como más así ¿sabes? ella ordena claro, yo ordeno y Álvaro suelta y yo ordeno yo es que lo pienso mucho a medida que va evolucionando mi trabajo que siempre quiero ser fiel a lo que soy ¿sabes? porque lo que soy ahora o sea lo que yo tengo ahora nunca lo seré me lo ha dado lo que soy realmente entonces ¿cómo voy a darme la espalda? tío me estaría decepcionando ¿sabes? entonces pienso a una escala del crecimiento que estáis teniendo vosotros o bueno en verdad cualquiera de los que estamos en esta mesa o incluso gente que no se está escuchando que sus carreras se están despegando y a veces dan miedo o sea yo pienso yo lo guay que tengo es que estoy en mi entorno sí ¿sabes? yo creo que si me viniese a Madrid a lo mejor se me iría a la olla claro eso es justo a lo que me refería en plan cambias de sitio de vivir cambias de coche cambias de o sea hay cosas que yo por ejemplo Ana ¿en qué me estoy convirtiendo? a mí me gustaría por ejemplo vivir en un sitio en un sitio más mainstream pero sí que es verdad que volviendo siempre a mi casa puedes vivir en este estudio no claro en un sitio mainstream pero o de repente por ejemplo me encanta una cosa que me pasó anécdota la gente yo los lunes juego al fútbol vale fácil vale y de repente sí porque yo hago deporte fútbol y lucha o sea fíjate y soy diseñador en el mundo del diseño no encajo y en el mundo de la lucha y del fútbol tampoco entonces como en plan así como ahí y medio total que los lunes mis colegas del fútbol yo sabían que yo hacía cosas pero tampoco era como no entienden una mierda claro ellos decían el chaval este que juega aquí los lunes pero tampoco tampoco le dan mucha más importancia y de repente fuimos portada del sur del diario sur que es el periódico más importante de Málaga y uno de los más importantes de Andalucía y de repente todos tenían el sur claro y dijeron y tú quién coño eres mano sabes la de este imaginas ese que viene aquí con la gorrita chantada o tal sí sí y de repente ya como pero tú quién es tú qué haces sabes entonces es como que yo te pincho calón ese entorno yo no lo quiero perder claro a mí me relaja mucho cuando tengo muchísima ansiedad y salgo del taller porque un print ha salido mal y de repente tengo los cuernos que parezco el diablo me voy a que me peguen cinco guantas en el gimnasio y vengo suave sabes en plan y vengo ya está no ha pasado nada sabes no es importante sabes pero si me quedase fuese a Madrid estuviese en Madrid y de repente me pasa eso en un estudio llego a mi casa me tengo la cabeza así me voy a un evento y sigo con la cabeza así y no estoy concentrada en esto estoy de mala hostia pues sería peor sí como que no hay punto de fuga exacto entonces yo creo que no me iré a Andalucía pero pasaría mucha parte de mi tiempo pues la zona donde mi trabajo lo requiere sería como el contrapunto perfecto sí es complicado esto de la localización sí porque al final muchas veces incluso se supone no perder oportunidades de nada pero sí que tienes esa sensación pero es que te da otras cosas mira yo he vivido siete años aquí en Barcelona toda mi carrera profesional se ha empezado a formar aquí y en el momento que empecé a despegarme volví a Valencia porque al final el volver a conectar con lo que es uno mismo es muy importante es súper importante o sea esto ya es como mensaje a la gente rollo que todos los pajaritos estos que tienes en la cabeza son muy guays pero si si te pierdes a ti claro se pierde todo lo que construyas porque yo creo que no es como sólido no y que relativizas todo de golpe en plan muchos pajaritos en la cabeza llega tu madre y te dice que te comas el colacao y ya o sea es como hostia que yo soy esto espérate que se te está yendo ¿sabes? sí verdad yo con mi madre tengo esa coña a muerte pues claro sí sí yo con mi madre en plan a lo mejor pues empieza el otro día estaba mojando yo comiendo en mi casa me dijo mi madre voy a quitar la mesa y le dije yo soy una personalidad pública no voy a quitar la mesa y mi madre en plan a lo mejor me coge y me dice y te dice es que la quites a la cabeza a la cabeza entonces digo yo digo claro se voy a venir bueno es que Álvaro es muy personaje yo soy muy personaje es muy personaje muy personaje aparte tengo muchísimos cuenta Ana cuenta no no me lo reservo yo tengo mucho humor negro no lo entiende y es muy polémico no saques tú no no yo lo voy a sacar es como necesario es como que te gusta a veces interpretar tu propio personaje claro es como en plan una película y de repente pues como que yo que sé tío en plan es que yo sí eso te digo muy humor negro a lo mejor las chicas que están trabajando en el taller que tenemos como un equipo nuevo pues yo que sé tengo ese humor de en plan a lo mejor eh ¿quién va por un café para vuestro dios? en plan yo que sé yo estoy pensando lo mismo porque claro él dice eso y luego estoy yo detrás no le hagas caso que es que es broma pero a lo mejor yo estoy al lado de ella me hago la risa porque es broma obviamente pero claro no sé yo es como por dios no suelte eso ¿sabes? por favor que todavía no nos conocen suficiente exacto sí sí me pasa con gente de mi entorno que yo también soy la de no lo dice en serio tranquila sí sí me están cantando esta mesa en plan estamos viviendo como dos realidades completamente paralelas vosotros utilizáis la tradición como para abanderarlo como para de alguna manera lo que vosotros decíais ¿no? llevarlo, internacionalizarlo y tal pero que la tradición muchas veces también es se utiliza para desde la ironía o desde la crítica no sé si alguna vez también habéis intentado eso o os gustaría o no sé o qué onda sí en plan a mí me flipa el modernizar las cosas que se mal nombraban antiguas ¿no? pues por ejemplo volviendo un poco hicieron el tema de artesanía y hay una cosa que se me quedó un poco en el tintero que quería comentar o que era yo empecé haciendo artesanía y mi primera cosa así más conceptual fue una falda de madera imponible impráctica inandable un beso desde aquí a la chavala un besito Ana Ana se llamaba Ana Vecilla ¿no? Ana Vecilla no sé yo creo que me sé igual la llamabais Vecilla vosotras porque parecía una mesa con la falda no sé qué parecía Ana Vecilla entonces no sé si hay fotos de eso en internet pero bueno sí hay sí hay sí sí total que like momento viral de universidades cuando acaban la la borla no tía cuando las universidades de moda hacen el proyecto que presentan en pasarela que son todos como súper virales no claro pero en este caso no era viral el insulto porque era un disparate sí entonces claro esa fue mi mi vida movida más artesana y tal no sé qué y ahí entendí y dije hostia si cogemos las técnicas artesanales más tradicionales y las adaptamos con tecnología para que se puedan digamos hacer una sinergia entre artesanía y tecnología coño pues tenemos un producto que es nuevo o que va a ser nuevo por narices porque es que no existía la tecnología digamos más de vanguardia no podía verse sola para ponerlo que se hubiera inventado porque directamente no existía entonces pues claro estamos un poco en esa y hacemos actualmente la artesanía que la marca trabaja o la tradición que estamos queriendo adquirir es la sinergia entre artesanía y tecnología claro por ejemplo como en la última colección eso puede dar como algunos detalles de la pieza esta que hicisteis impresión 3D pero os habían hecho la forma primero en arcilla barro desconozco el entonces sería como esta unión claro la pieza la hizo Ángel Yuste que es un escultor lo que hizo fue la escultura porque nosotros intentamos buscar una escultura del templo online y no existía entonces llegamos a intentar comprar merchandising de India del templo o sea para intentar buscar la figurita no la encontramos la hicimos en barro y de ese barro se escaneó y se imprimió en 3D entonces pues esa sinergia es la que yo creo que a nivel crítica pues yo al hilo de tu pregunta creo que lo que haría sería coger la tradición coger la artesanía modernizarla y vender un producto que sea como que demuestre el valor real del trabajo que tienes ¿sabes? en plan y que la crítica o la forma irónica en la que trabajes en plan tío estáis mal acostumbrados a comprar una cosa que no por ejemplo que haya artesanía en Zara ya como se entiende eso no se entiende es que no me entra en la cabeza en plan no puede ser artesanía hay ciertas cosas que si la hacen con artesanía yo por ejemplo técnicamente digo vas que hijos de puta la saben hace de puta madre ¿sabes? pero yo sé como la hacen no tienen realmente el trabajo que es nuestro ¿sabes? es un trampantojo exacto entonces pero tampoco lo critico porque al final hay gente que pues bueno lo que yo critico por ejemplo es que copien de una manera descarada porque esta semana nos hemos encontrado un look nuestro tal cual pintado y no se lo habéis dicho a The Backstage Talks es que me mandaron la foto ayer dice copiar y no robar por educación también te digo o sea claro entonces de repente wow tío en plan por un lado digo vale lo estoy haciendo bien claro si le funciona a ello yo no me lo tomo ni a mal fíjate tú yo me lo tomo incluso a bien es como ay mira hemos inspirado hemos llegado al mood board de Amancio Ortega sí ahí estoy yo el pobre que no sabrá que lo que hace claro que no claro que no pero lo que jode es cuando dices vale he llegado a su mood board pero no ha llegado a mi cuenta bancaria ya ¿sabes? sí eso al final tienes que sentirte un poco recompensado que aquí mucha pasión mucha pasión pero pero dinero claro sí sí que no trabajamos gratis págame y nada también os iba a preguntar como ahora que ya veis bueno que ya jolín habéis visto despegar bastante la marca y estáis como en ese punto un poco de recompensa ¿no? de todo lo que habéis hecho de tal ¿qué momento tenéis así como más grabado que digáis wow yo de esto no me voy a olvidar en la vida de cuando nos pasó esto me encanta esa pregunta en plan cuando me pasó esto yo esto me lo llevo ya para mí y es como no sé para mí por ejemplo cuando se ha acercado algún ídolo que yo he tenido súper cerca me ha dicho que me reconoce por algo es como vale gracias en plan esto era lo que necesitaba ¿sabes? tenéis algún momento así ah te dice uno yo digo otro pues ahora mismo no sé con qué me quedaría no han pasado muchas cosas ¿no? sí no sé tú era independiente no sé recuerdo con mucho amor el momento en el que Hugacio Crujiente nos pide el look para salir en Drag Race con con total look nuestro que eso fue brutal brutal le quedaba brutal y eso para mí fue increíble y luego a partir de ahí que hizo la figura en 3D no sé si lo si sabéis de lo que estoy hablando pero hizo como una figurita en 3D con colaboración de otro artista eso para mí fue muy heavy como estar viéndolo desde fuera un poco claro sí y que un que alguien a quien admiro ¿no? reconozca el trabajo nos dé visibilidad nos nombre muy importante arroba alvaro calafat por favor si ponéis algo por favor etiquetarnos hombre y no sé eso fue para mí muy heavy no sé para mí saludar a Nifema ¿qué? saludar a Nifema 100% como de película ¿no? no porque de repente tú imaginas pues yo lo paso fatal pues cara es la primera vez que saluda a ella siempre iba yo solo claro no, no en 080 también pero fue era vídeo ahora era vídeo entonces no era lo mismo pero cara en ese momento tú piensas que llevas trabajando un año para una cosa ¿sabes? para 10 minutos para 10 minutos y de repente termina esa cosa que llevas trabajando un año y es como la primera recompensa que recibes ¿no? digamos cuando ya terminas de trabajar lo primero que te pasa y lo que te pasa es eso y de repente claro nosotros no habíamos ido a mí me habían dicho que no cuatro veces en ego cuatro entonces ya dije la cuarta que bajo mi punto de vista se heredó un poco de mí pero bueno eso es otro melón que si quiere abrimos 2.0 capítulo se heredó un poco de mí y yo dije ok hasta aquí ya no voy a entrar o sea no voy a volver a presentarme jamás o sea por encima de mi cadáver y voy a intentar llegar a donde quiera llegar todo el mundo que es la plataforma grande por mi propio medio aunque a día de hoy sí que es verdad que yo tengo más interés en ego que en la otra parte las cosas como son pero dije no voy a pasar por vuestro círculo ni de coña entonces claro entonces de repente llegamos a IFEMA tal saludar en IFEMA en plan ¿qué cuentas? llegamos a IFEMA y yo hablante que hace crujiente es que tía y entonces llegamos a IFEMA tal no sé qué y de repente termina le da un beso a Esther y sales y de repente como yo qué sé tío una cosa súper rara porque tú no veas a nadie claro tú no ves nada todo lo bueno y es como el subidón y el bajón a la vez ¿no? es como grito grito, grito de todo el mundo sale y de repente desolación estás tú para ser Harry Styles sabes y salir a un concierto todo grito, grito, grito desolación oye me ha encantado esta pregunta para ser la última es que se nos ha acabado el tiempo ya es que siempre nos pasa esto en los capítulos me siento pero es que es como desolación luz, luz, desolación fin exacto es un poco el resumen así que nada chicos muchísimas gracias por haber venido a vosotros muchísimas, muchísimas gracias de verdad ha sido muy guay agradecimientos Paola Paola te tengo que quitar el micro por favor venga Marina te doy paso a los agradecimientos venga los agradecimientos pues a Luis Nostra Técnico a Cris Nostra Productora que llevan ahí aguantándonos ya dos horas ni más ni menos a BTN Radio Hub que nos dejan grabar en los estudios a Código Nuevo obviamente que nos produce el podcast por favor y nos podéis ver cada dos meses bueno espera, espera y a nuestros invitados que ya se lo hemos dicho se lo hemos dicho lo primero reiteramos gracias por venir gracias estoy contento ¿dónde nos pueden ver? cada dos miércoles en Youtube y en Spotify y todos los días en TikTok en redes sociales y acordaros que los miércoles se va a derrotar los miércoles se va de rosa